¿Qué pasa muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez Triplica de nuevo. Estamos esta vez en United Country, juego de rol, un servidor que abrió hace alrededor de un mes más o menos si no me equivoco y que es de un amigo mío, StreetK, así que ya saben, van a tener su canal en la descripción y toda la información del servidor. Como ven el servidor tiene poca gente realmente porque sufrió un ataque muy fuerte y perdió a sus 100 usuarios, 80 usuarios, 90 usuarios que tenía diariamente así que nada, vamos a estar acá mostrando un poquito y dice Bienvenido United Country, Jay Cortés y Gastros Santos, utiliza lugares para ayudarte a ubicar Lugares, locales, trabajo, depósito de embargo, ayuntamiento, locales, acá están todas las cosas Trabajos, carguero, leñador, granjero, camionero, ojo Vemos que está muy bien ambientado esto, hay un usuario ahí aparentemente así que vamos a cruzar la calle Ignacio Díaz y Díez, a ver, nivel 1 Vamos a ver qué onda, vamos a ponerle cola A ver qué Todo bien Aparentemente acá la gente se concentra en lo que es el roleplay y no en en el farmeo Eso está bastante bien Michael Roldán, manipula su teléfono, está en redes sociales Claro, ojo Ok Se subió conmigo Me lo cago No, gracias Ok Vamos a llevarnos el Admiral Ok, tenemos sistema de bolsillo, lo podemos ver acá junto al teléfono Así que podemos guardar el teléfono Guardas tu teléfono blanco Sacas tu teléfono, excelente Ok, rentar Ha rentado, ok Encendemos con el click Encendemos con barra luces me imagino Y nos vamos Ojo Ok, vamos a ir al GPS Perdón, no tenemos el teléfono Vamos a poner GPS Como les digo, tienen toda la información en la descripción Vamos a ir primero que nada A experimentar un poquito lo que es el servidor Me dijeron que por acá hay un barrio chino Que la gente suele rolear mucho Así que vamos a corroborar si es verdad esto es barrio chino Acá está Vamos a bajar, vamos a ir a Pata A ver qué onda Y vamos a ver un poquito Capaz que acá tenemos para cambiarnos la ropa Así que va a estar buenísimo Vemos que está muy bien mapeado esto, boludo Restaurante Dragons Shaming Kobayashi Ahí sí, tiene que ser chino, japonés, coreano Ferretería Ojo, esta debe ser de ropa Ropa, ok, vamos a entrar Vamos a ponernos una skin A ver qué onda Utiliza comprar Como les digo, tienen toda la información en la descripción Del servidor Así que Aprovechenla Que Que el servidor realmente está muy bueno Bueno, no está La tenemos modeada y se ve bastante piola Ahí está Un chinito, está piola A ti me llamo Jay Corti, pero Pero es un chinito No me quejo Y realmente esto está Está muy bueno el mapeo De hecho Yo al final del video Les voy a dejar el trailer del servidor Que está muy bueno Yo lo vi Y me llamó mucho la atención El tema es que yo no estaba jugando ZAMP De hecho no estoy jugando ZAMP Volví ahora hace un par de días A darle una manito a los servidores Que tengan ganas de seguir subiendo Subiendo contenido De sus servidores En canales de los YouTube ¿Verdad? Así que nada Vamos a A volver hasta nuestro auto Y Vamos a ir a algún A algún trabajo O algo Así vamos A ver dónde es En el mapa Ok Acá en la concha del Alora Prácticamente Se me bugeó el brillo Ahí está Es bastante lejos El trabajo de leñador Igualmente vamos a ir hasta ahí Lo más rápido que podamos Como ven no hay mucha gente Realmente el servidor está Está volviéndose a activar De a poquito Y Yo voy a estar jugando acá un poco Y nada Que sepan que Que si tenés un servidor Y querés Hacerle publicidad O lo que sea No dudes en contactarme por Discord Que también lo tenés en la descripción Y te dejo también mi servidor de Discord Para que entres y Puedas hablar con Con tus amigos Si tenés ganas No es un servidor de Discord Que esté muy activo Pero tiene sus 1400 personas Y nada Como saben Como me borró el canal y demás Medio que estaba medio desmotivado No estaba grabando y demás Y nada Ahora estamos Estamos volviendo a A los rubros Así que nada Vamos a ver ¿Qué onda? Guardamos el teléfono Vamos a poner acá H Gracias por firmar el contrato con nosotros Recuerda usar ayuda Para guiarte Ayuda Trabajo Talar Habilidad mejor Talar No estás en el lugar adecuado Acá Estás en el lugar adecuado Ah, acá Escribe talar Ojo Para recibir el pago por los árboles talados Escribe talar Talar No estaría comprendiendo Cómo funciona esto Ah Y Ahí está Ok Bien O sea Tenemos que Apretar la Y Nada más Y a ver cuánto nos pueden pagar Yo creo que hacemos unos 10 Y corroboramos a ver cuánto nos pagan Vamos a ver que Si tiene algún mensaje O algo cuando terminas de estalar un árbol Así que nada Vamos a Terminar de corroborar Troncos Ah Porque lo tenés que llevar Ah Está bueno el trabajo Me desapareció porque pegué Qué pelotudo Lo tenemos que dejar acá Troncos 4 Ok Este árbol no funciona Este árbol Sí Ok Hay árboles que no funcionan Y se regeneran Estuve viendo que se regeneran Ahí aparecía O reapareciendo En un minuto 29 Decía Así que bastante bien Como ven Está muy tranquilo El servidor Realmente no Hay mucha gente Jacob Buster Este es el dueño El ID 1 Creo que con el comando Admins Los ven Ahí está Administrador Streetcar De Josh Ahí está Nada Vamos a ver Cuánto Troncos son Si vamos a hacer uno más Ahí está Hacemos uno más Y vemos cuánto Cuánta plata nos da Hicimos poquito Hicimos nada más Tres Tres taladas Creo que si es así Tres taladas O tres veces Que talamos Y Y nada Vamos a confirmar que A ver cuánta plata nos da Seguramente nos den Si nos dieron la primera Cuatro En la segunda Once Me imagino que nos iremos Con dieciocho O diecinueve Troncos A ver Diecisiete Ok Y acá vamos a poner Talar Ciento setenta Por diecisiete Ok Te dan Cien por uno Sería Creo que cien por uno Ok Está bien Renunciar No ponen acá No Acá no está Pero tenemos el ayuntamiento Acá adelante Y ya que estamos Vamos a entrar al ayuntamiento También Vamos a ver Qué onda Está bueno igual esto Tenés que buscarlo por tu cuenta Está bastante bien Ayuntamiento Pulsa ahí Ojo Creo que es acá adentro Y para accionar Documento Este ya posee un documento Multas Una licencia de conducir Varias Necesaria para el lomba y culo Un depósito municipal Cuantas de negocios Información de servicios Ojo Está bueno esto Ok Ya entramos con documento Lo que no tenemos Es licencia Habría que Buscar el lugar Para sacar la libreta Que creo que ya sé Dónde está Esto es muy Como les digo muchachos Es muy natural O sea Yo no estoy No es que ya conocía El servidor o algo No, no Estoy experimentándolo Mientras les muestro Cómo se experimenta esto Abre cuenta bancaria Tarjeta de crédito Listo Optimizado y demás Creo que es acá Para sacar la libreta Estacioné como el orto Para ver el catálogo No Estos son vehículos en mente Esto es un funcionario de motos 12.000 No Una bici ¿Cuánto me sale? 300 Ok ¿No podemos comprar una bicicleta? Creo que también una Falleo Sí 1.150 ¿No podemos comprar una Falleo? Un Quad 3.000 No podemos comprar un Quad ¿Cuánto sale una Sánchez? A ver 7.000 Ojo, está bien Bastante accesible Yo lo que les cuento es Que seguramente subo otro video De PD o de Sheriff No sé Un poquito acá De una Perse o algo Para que estén atentos Y Y nada Realmente No hay mucho más Para mostrar Este es United Country Y los dejo con el trailer Que se olvidó Recuerden que tienen toda la información En la descripción Un saludo muchachos Y nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!